¡Suscríbete al canal! Ahí está Ok, ahí está Los 500 simoleones que traía Joaquín Se los he quitado Nos hemos quedado con 268 simoleones Así que estamos pobres Nos vinimos de Luna de Miel a Selva Dorada También gasté un poquito Porque quería ver si podíamos explorar Y pues compré aquí un poquito de cosas No sé si necesitemos comprar más Déjenme ver cómo anda Joaquín Si trae lo necesario Bueno, trae algunas cositas No quiero llevarlos mucho a perderse Porque son pocos días Creo que agarré solo dos días Así que creo que va a ser una exploración pequeña Y pues vamos a ver si podemos irnos a explorar El chiste es cómo Cómo nos vamos a explorar Espócate aquí y volver a casa Prolongar vacaciones Desplazarse Vamos a desplazarnos Después de esto pienso que ya están listos Sí, nos vamos a ir con Joaquín Claro que sí Vamos a disfrutar la Luna de Miel Explorando Y estaba viendo Que el trabajo que tiene Joaquín Es muy, muy malo Malda ganando 39 simolienes Así que no nos está conviniendo Es actor o no sé qué es eso Así que volviendo a casa Le voy a cambiar eso Vamos a ponerlo a Selva Algo que vaya con él Pero que donde pueda ganar un poquito más Vamos a esperar a que cargue esto Bueno, ya estamos aquí En el mapa de Selva Dorada Y pues vamos a ver Qué lugares hay para explorar Que supongo que son estos Pero no sé Ah, sendero de... Creo que este está bien Así que sin más ni más Nos vamos para allá Ok Estamos llegando Aunque estaba viendo Que también esta mujer Gana muy, muy, muy poco A ver, vamos a ver Cómo andas, mujer Bueno, primero Y antes que nada Vamos a ver Si podemos abrir aquí Así que Mira la otra Abrir camino Abrirse camino Con un machete Bueno, pues vamos a abrir los caminos Vamos a poner a... A esta mujer a trabajar Y no sé si los dos pueden hacerlo al mismo tiempo A ver si que vamos a ver Si se puede entre los dos Oh no, parece que no Entonces Ay, de tu échale porras a tu Bello y encantador Joaquín Creo que estaría mejor que usaras el machete No sé, no sé por qué Yo solo digo, eh A ver Ayúdale Es que esta señora Es que Julián Julián Joaquín Acapara todo Así Vamos a ponerlos aquí cerquita Vamos a ver Vamos a ver Así Tú échale ganas tú Bueno, pues Que Joaquín lleva la vida entera Tratando de abrir esta cosa Pero es que lo está haciendo con las manos Por eso Ay, esta señora Mira Pues mira Hasta de amigas Amigas del lugar A lo mejor te invitan a su casa Y ya no tienes que venir a pagar vacaciones Ah Presentación amistosa Pues sí Vamos a presentarnos amistosamente ¿Qué tienes mujer? ¿Cómo te llamas a todo esto? A ver, vamos a ver Iria En serio Hola Iria ¿Qué tienes? ¿Por qué estás sufriendo tanto? Ah, estás enferma No me vayas a enfermar nada más, eh Porque me arruinas la luna de miel Y no quiero Contar historias chistosas ¿Ya te rendiste, Joaquín? Oh, es que está en la platica Él también A ver ¿A qué horas, eh? Tú muévete Es que tú quédate Fuera de la conversación Y sigue tratando de abrir esta cosa Por favor Si eres tan amable A ver ¿A qué horas, Joaquín? Es que ¿Que no traes machete? Si yo estoy segura Que traías un machete ¿O quién es la que trae los machetes? Pues claro La mujer es la que trae el machete Bueno ¿Qué tal si le pasamos el machete a nuestro bello, Joaquín? Ahí está Dale con el machete Ah, dale con lo que quieras Pero dale ya No, dale Zumba esto A ver Dale con el machete Dale con el machete A ver Así Si no, nunca vas a acabar Dale con el machete Ándale ¿Qué costaba? Eso Dale duro Dale Tú puedes Tú puedes Eso Tú dale Tú dale Tú dale Ay, por fin Lo hemos abierto Ok Pues Sigue Sigue Julián Tú Debajo aquí Dios ¿Cómo le hago? Espérenme, espérenme Ay, no me esperé en nada Creo que vamos bien A ver Un jaguar junto al glago Dios mío Mientras camina por la selva Joaquín se encuentra con un jaguar Que parece estar al acecho A la orilla de un lago Debería Ok Debería de escabullirse O observar lo que hace el animal Ok Dice Escabullirse Observar al jaguar Dice Un nivel más alto en la habilidad pesca Mejora los resultados Órale Bueno Nos escabullimos Observamos Vamos a escabullir Vamos a ver qué pasa Ok El jaguar Pone nervioso a Joaquín Que decide Escabullirse Sin hacer ruido Pero Está tan pendiente De los movimientos Del jaguar Que acaba Metiéndose En una cueva Sin darse cuenta Ay, a poco Dentro de la cueva Unos murciélagos Rodean a Joaquín Oh por Dios Y le dan Un buen susto Bueno Pero no pasó nada Si entró Si entró ¿Y por qué te quedaste tú fuera? Atravesar Vamos Ay no Es que era atravesar con Creo Espérate Ya valió Era atravesar con Se me hace Sí A ver si todavía puedo Déjenme ver si todavía puedo Ahí está Ahí Dios Es que ustedes están Más locos que yo A ver Es que aquí Falla todo A ver Dale, dale Váyanse Eso Oh oh Esto ya es un error ¿Eh? Un dejambre de abejas Se aveslaza ¿Sobre quién? No Por Dios Corre 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 No tengo para las Ok Empezamos súper mal esto ¿Eh? Corre 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 Ya Bueno Un piquete Nada más Yo quiero atravesar Y no puedo ¿Por qué rayos? No puedo Empezamos De temales Súper mal Hemos empezado Ok Ahí está Creo Bueno Sí Parece que sí Que hay aquí Y aunque sea Si podemos Aguacates ¿Qué tal si nos llevamos Aguacates para la casa? Sería bueno Cosechar aguacates ¿Eh? Candy ¿A quién le está marcando Candy? Uy En serio En serio ¿Quieres ir al baño? Acabamos de empezar La excursión Y tú ya quieres ir al baño No inventes Ah mira Ah Feliz Fertilizar Felice Fertilizar Ve y fertiliza Mientras Hay de cosecha Los aguacates Yo había visto Otro árbol por ahí ¿Dónde lo vi? ¿O era ese mismo? A ver Es que me desconcentro Cuando la cámara Funciona Reté bien Sí Ya sé Que te picaron Las abejas ¿Qué no había comprado Yo repelente Contra abejas? Bueno Parece que no Bueno Ya aunque sea Ya tienen sueño En serio Y de Y tienes hambre A ver No Esta excursión Duró Super Nada A ver Cómete el sandwich Aunque sea Aunque sea Vamos a conocer La entrada De aquí De la cosa Esta Anda A ver Vénganse Vénganse Para acá Ir aquí En grupo Vamos aquí En grupo Y aunque sea Porque estas Gentes Pues Al parecer No son buenos Exploradores Somos los Exploradores También somos Los mejores ¿Dónde escuché yo eso? Bueno Cómete ahora Si tu sandwich Es que Aunque se va a encontrar Algo Porque como Seguimos así No vamos a tener Para nada Nos queda Muy poco dinero ¿De dónde agarré yo? 452 simoleones Y tenía menos Hmm Ni idea Que ha pasado aquí Pero bueno A ver A ver A ver Que más encontramos Por ahí Porque parece Que no vamos a tener El tiempo suficiente Para Para entrar al templo Ni nada de eso Tenemos que volver a casa Bueno no a casa Si no Hay una víbora Pero no se ve nada ¿Eh? Ay miren 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 la belleza De este lugar Es que Es realmente Hermoso Bueno Pues como que Esta gente No tiene Energía Aunque podemos Intentarlo Un poco más Bueno Pues a ver A qué horas Esta mujer Termina de excavar Esto Y Espérenme Que lo tengo En pausa Algún día ¿Verdad? Ok ¿Tú qué andas haciendo? Es que ya andan Cansados todos Y andamos Súper mal Preparados Así que Se me hace Que voy a dejar Abierto esto Y luego Ya nos vamos A la casa O cabaña O como le quieran decir A descansar A ver qué pasó Ok Muy bien Bueno La idea La idea va Para el baño Andale Está bien bonito Ya se nos hizo De noche También Y no me acuerdo Cuántos días Les puse Se me hace Que eran Dos O tres Se me hace Que eran Nada más Dos días Ya sé Lo siento Mucho Pero Es lo que hay No hay baños ¿Qué quieres? ¿Y tú cómo vas ahí? Bueno Pues Joaquín ya abrió La puerta Y se nos largó Solo ¿A dónde va? No sé Mientras esta mujer Anda Con sueño Y con Hambre O qué era No me fijé Ay bueno Pues esto Vamos a ver Vigilancia atenta Mientras contempla Los pájaros Que vuelan Por el cielo Durante una Excursión En la selva Joaquín casi Se tropieza Con un huevo De los más Extraños En una rama Cercana Hay un Ave de Presa Que parece Observarlo Con expresión Hambrienta Ay Dios mío ¿Qué debería hacer? Intentar Ayentar El pájaro Vigilar El huevo Con instintos Protectores Podría Ser Que el pájaro Sea la madre Y si no es Vamos A intentar Vigilar El huevo Ok A ver A Joaquín Le viene A la mente Vagamente La leyenda De una criatura Que nace De un Extraño Huevo Intenta Observarlo Con fines Científicos Pero acaba Quedándose Dormido Y cuando se Despierta El huevo Está vacío Y no hay Ni rastro De La criatura Ni del ave Joaquín 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 se lleva Un buen Chasco Por haberse Perdido Un momento Científico Tan potencialmente Importante Ándele Se quedó Dormido El menso Bueno Ya que Vas a caminar Para allá Tú también Bueno Pues dale Y yo pensando Que tengo que moverlo Solos Pero Por favor Que no No Si Vamos a atravesar O será que Si atravieso Sola Ya Pues este Ya está Ya de aquel lado Vamos a atravesar A ver Que pasa Ay Dios mío Ah Mira Ajá Ándele Les trajimos Comida Eso es lo bueno Por lo menos Se nos olvidó Lo de la ¿Qué? ¿Qué quieres tú? Se nos olvidó Lo de Lo de las abejas La verdad Yo ni me acordaba Que había abejas aquí Pero bueno Esta gente Necesita dormir Y Uy ¿Qué tal Un ñiqui ñiqui aquí? Vamos a darle duro Ja 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 ¿Qué tal Si Si encargamos Aquí A la cigüeña Vamos a escribirle A la cigüeña ¿Qué les parece? Vámonos 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 Por lo menos Que de algo Sirva la excursión Porque Se me hace Que no vamos A alcanzar A llegar Al templo No sé Porque tengo El presentimiento Vamos a ver ¿Qué tanto Has recolectado? Porque Bueno Si recolectaste Es esta cosa Que cuesta Veinticuatro Simoleones Algo es algo Ándale Muertos de sueño Pero véanlos Ñiqui ñiqui En la selva Dios Siento Estos Locos Se me hace Que ya De aquí Me despido Gente Así que Los voy a llevar A la casa A descansar Y a darse un baño Así que nos vemos en el próximo capítulo Muchas gracias por verme No olviden suscribirse, dejarme sus comentarios Y nos vemos Hasta pronto Bye Dejen que terminen No sé por qué siento incómodo Interrumpir la grabación sin que terminen Dios mío Tienen fiesta allá adentro Qué bárbaros Ándele Vijo eso Se pasan Bueno, ahora sí, bye